Sale de su casa dispuesto a levantar Los restantes de basura que sale a recoger Sin poder cambiar su vida callejera No se detiene si tiene que comer Los malditos gobernantes no saben una mierda De su sustancia realidad, por Dios será Solo un carro de papel sin nada que comer Por los usos, beneficios, funcionarios Discriminados por nuestra sociedad Y el sistema de gobierno lo tiene entre las cuerdas Marginando su verdad y existencia Somos un carro de papel sin nada que comer Por los usos, beneficios, funcionarios ¡Suscríbete al canal! Sobre un carro de papel sin nada que comer Por los usos, beneficios, funcionarios Sobre un carro de papel sin nada que comer Por los usos, beneficios, funcionarios ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!